¿Qué pasa si el equipo está trabajando? Yo estoy tranquilo, creo que indudablemente, creo que todos estábamos ilusionados y por lo tanto por dos malos o no buenos resultados tenemos que decir que se ha hecho mal. Es decir, si durante toda la pretemporada se había pensado que se había acertado en el equipo, pues vamos a seguir pensando que hemos acertado y ya iremos hacia arriba. Que yo sepa no hay ninguna novedad, pero evidentemente, como muy bien has dicho, no puedo decir otra cosa que se cierra mañana. Hasta mañana hay tiempo, si habrá o no habrá, eso nos lo tiene que decir Braulio. La Junta Directiva no ficha, es decir, simplemente ahora si ha ido un jugador, pues podrá venir otro, no lo sé. Es decir, gestiones ha habido durante todo el tiempo, antes, después y me imagino que seguirán a continuación de que se cierre esto. Un director deportivo debe de estar en todo momento viendo aquello que es lo más conveniente para el club, pero no necesariamente se cierra el día uno y ya me olvido hasta junio del año que viene. Malo sería que fuese así. Vamos a ver, es que yo creo que hay un error conceptual, es decir, para la cantera no hay un equipo como nosotros, que nosotros por lo menos dedicamos una parte importante del presupuesto a que sea un equipo de cantera. ¿Qué hacemos? Bueno, pues tratamos de tener los mejores entrenadores, tratamos de tener los mejores medios físicos, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Pero el que salga o no salga un jugador, creo que no depende de que eso, ni creo que debe de jugar ningún jugador por decreto, por el hecho de ser de la cantera. Tendrá que ganárselo en el campo, como todo el mundo. Otra cosa es que nosotros sí queremos que haya jugadores de la cantera y para eso estamos trabajando.